...estén hoy con nosotros, así que les damos la bienvenida a nuestro webinar Transformando el turismo en acción, reduciendo la contaminación por plástico. Mi nombre es María Alejandra Fernández y trabajo en el PENUMA desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, apoyando la agenda regional en materia de economía circular, basura marina y plásticos, y el día de hoy estaré con ustedes moderando el panel. Lo primero es que, bueno, quisiera darles unas recomendaciones e información práctica para asegurar el éxito de nuestra reunión. En ese sentido, comentarles que nuestra sesión tendrá una duración aproximada de una hora. Durante este tiempo les pedimos asegurarse de estar silenciados durante la reunión y que sus cámaras estén apagadas para que tengamos una buena calidad del sonido. Ante cualquier pregunta o comentario que tengan, les agradecemos que lo hagan a través del chat, mencionando también su nombre y la organización que representan. Vamos a estar respondiendo también algunas de las preguntas directamente en el chat a lo largo de la sesión y también estaremos seleccionando algunas de ellas para responder al finalizar la sesión en un bloque de preguntas y respuestas que vamos a tener. Esta sesión está siendo grabada y será subida a la página web del proyecto que ven en la parte inferior e igualmente les vamos a compartir las presentaciones a los correos electrónicos registrados. También comentarles que pues durante la sesión vamos a estar compartiendo un par de encuestas para hacer la sesión un poco más dinámica. Así que para empezar, comentarles también que esta sesión se desarrolla como parte de una serie de webinars en el marco del proyecto Transformando las cadenas de valor del turismo. Es un proyecto que se viene desarrollando y se viene implementando desde el 2017 en cuatro países, en República Dominicana, en Santa Lucía, en Mauricio y en Filipinas, con un claro objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de mejorar la eficiencia de recursos con un enfoque de cadena de valor, de ciclo de vida, basado en ciencia, donde se desarrollen herramientas de monitoreo y de reporte, donde se comparte también conocimiento y por supuesto donde se facilite la asistencia técnica a los países. En este orden y tras la investigación, la recolección de datos y el análisis de la cadena de valor del turismo en los cuatro países, se identificaron puntos críticos clave y el común denominador es que la lucha contra la contaminación por plásticos resultó como una prioridad clave en los países y en el caso de República Dominicana también se refleja en su hoja de ruta para un sector hotelero bajo en carbono y con un uso eficiente de los recursos. Así que ya entrando en materia, el objetivo del webinar es proporcionarle a todos ustedes a través de iniciativas y de experiencias prácticas del sector privado cómo la industria del turismo puede abordar la contaminación por plásticos en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y para eso vamos a contar con la participación de unos invitados muy especiales y un panel muy interesante. En primer lugar, tendremos el honor de contar con las palabras de bienvenida a cargo de Milagros de Camps, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. Enseguida tendremos a dos representantes del sector hotelero que además son socios del proyecto y nos van a estar compartiendo sus experiencias y las medidas que han tomado para abordar la contaminación por plásticos en tiempos de pandemia, esto a cargo de Jake Keel de Fundación Punta Cana y de Rubén Caraballo de AM Resorts. En tercer lugar, vamos a tener la presentación de la iniciativa global sobre turismo y plásticos a cargo de Pablo Montes del Penuma y ligado a ello tendremos también la participación de un actor signatario de esta iniciativa global que también nos estará compartiendo su experiencia, esto a cargo de Robin Bouffat de Club Med. Luego de esta presentación yo les estaré compartiendo una serie de recomendaciones y de medidas para abordar los productos plásticos de un solo uso durante la recuperación de la COVID y cerraremos la sesión con un bloque de preguntas y de respuestas. Así que sin más, me gustaría darle la palabra y la bienvenida a esta sesión a la viceministra Milagros, no sin antes agradecerle por su participación. Así que adelante viceministra y bienvenida. A todos, un saludo, la más cordial bienvenida a este evento el día de hoy, un saludo a todos los participantes. Queríamos hablar un poquito sobre la situación del turismo en República Dominicana. A nivel mundial el turismo tiende hacia la sostenibilidad, es una tendencia que es aún más acentuada en el marco de la recuperación del sector tras los impactos de la pandemia global. Las cadenas hoteleras globales y los destinos han estado trabajando durante años en programas de reducción de la contaminación por plástico impulsados por el impacto sobre los ecosistemas de los cuales depende el sector. Las oportunidades de reducción de riesgos y costos debido a la simplificación de procesos por el uso de productos plásticos que generan poco valor agregado a la experiencia y por un consumidor más consciente que espera y exige acciones concretas y ambiciosas de los hoteles, los proveedores turísticos y los destinos. En República Dominicana, el turismo es considerado como uno de los principales motores de la economía, pero también como el espejo de las acciones y buenos procesos ambientales que deben tomarse en cuenta para las otras industrias del país. Desde el 2019, abordar la contaminación por plástico ya se había definido como una de las prioridades reflejadas en la hoja de ruta para un sector hotelero bajo en carbono y con un uso eficiente de los recursos en República Dominicana. Y esta necesidad de acción no solo se hace más evidente en el marco de la recuperación del sector, sino también en consonancia con un marco regulatorio más robusto y desarrollado para la gestión de residuos sólidos. El país actualmente cuenta con dos leyes que rigen el manejo y gestión de los residuos, que es la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, o la Ley Número 6400, que regula los generadores de residuos sólidos y requiere que los hoteles tengan sus autorizaciones ambientales vigentes y realicen sus informes de cumplimiento ambiental, o ICA, con la frecuencia que establezca la autorización ambiental, y la recientemente aprobada Ley 225-20 de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, que extiende la responsabilidad al productor. Esta ley está actualmente en proceso de aprobación del reglamento de aplicación de la misma ley que se encuentra actualmente en el Poder Ejecutivo para su promulgación. Adicionalmente, la aproximación a la reducción de la contaminación por plástico también ha evolucionado, propiciando una mirada integral a la gestión de la problemática a través de la economía circular. Sin dudas, la pandemia causada por el COVID ha impactado al mundo, a las economías y a la sociedad. Más allá de una crisis sanitaria, estamos frente a una crisis socioeconómica y de desarrollo humano. Asimismo, ante una oportunidad para replantear la producción y el consumo, como lo plantea nuestra política de consumo y producción sostenible, y su hoja de ruta, la cual nos muestra un norte para regresar a un camino de crecimiento económico sostenible y responsable, donde se reduzca la vulnerabilidad e incremente la resiliencia. Asimismo, la Iniciativa Global sobre Turismo y Plástico sirve como referencia para las acciones que las empresas turísticas puedan tomar para contribuir a la reducción de contaminación por plástico en sus operaciones, en coordinación con las asociaciones empresariales y a nivel de destino a través de los clústeres turísticos y demás gestores de los destinos. En conclusión, extiendo una invitación a todos los actores del sector para que la sostenibilidad sea el eje central de sus planes de recuperación y que a través de la combinación de esfuerzos individuales y colectivos sigamos recorriendo el camino hacia un sector bajo en carbono y eficiente en el uso de nuestros recursos naturales. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, viceministra, por sus palabras en línea con lo que menciona pues en definitiva la pandemia ha hecho más evidente las vulnerabilidades de nuestros sistemas y de la necesidad de prepararnos para lo que en el PENUMA llamamos la triple crisis planetaria. Voy a regresar a la presentación. Entretanto… Ok, permítame un segundo… Reanudamos. Sí, como les mencionaba, en lo que el PENUMA llamamos la triple crisis planetaria, que es la crisis climática, la crisis de la biodiversidad y la naturaleza y la crisis de la contaminación, y es justamente la contaminación por plásticos la que contribuye de una forma transversal a todas estas crisis y por eso en la sesión de hoy queremos inspirarlos para que adopten patrones de consumo y de producción que sean sostenibles en el uso del plástico, para que usemos alternativas sostenibles a este material, para que hagamos la transición hacia enfoques de economía circular, no solo de forma individual, sino de forma colectiva, de la mano de los gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil y, bueno, de tantos otros actores relevantes. Así que, viceministra, muchísimas gracias por su intervención y por habernos dado estas palabras de bienvenida. Ahora, para continuar con nuestra agenda, quisiera darle la palabra a Jake Keel, vicepresidente de Fundación Grupo Punta Cana, para que nos cuentes, Jake, sobre las medidas que desde la Fundación se están tomando para abordar la contaminación por productos plásticos y un solo uso en estos tiempos de pandemia. Así que, adelante, Jake, tienes la palabra. Jake, ¿me pueden escuchar? Sí, perfecto. Ok, excelente. Muy buenos días a todos y gracias por esa oportunidad de compartir un poco de la perspectiva del sector privado, de los grupos hoteleros, y para compartir un poco nuestra experiencia y cómo se ha manejado desde el punto de vista del Grupo Punta Cana y a través de la Fundación. Creo que, primero, es muy importante señalar que el problema que tenemos de plásticos es dentro de un marco de un problema de residuos sólidos en general. Y si nosotros enfocamos únicamente en plásticos, entonces estamos perdiendo el otro 80% de los residuos que producimos como seres humanos, que igual como los plásticos, la gran mayoría no tienen un muy buen manejo. Entonces, creo que es importante el enfoque que ese proyecto ha hecho hacia los plásticos, porque es una agrupación de materiales muy importante que tiene un impacto al ambiente y a la experiencia de visitantes muy importante y muy directo. Pero también no podemos olvidar de los otros tipos de materiales que nos están arrollando, que no es solamente uno, sino mucho. Marco, entre eso, los residuos orgánicos, el tipo de plásticos, además, vidrio, que en muchos sitios no tienen recursos de reciclaje. Por ejemplo, en la República Dominicana, muy poco de lo vidrio que se produce se puede reciclar. Igual, materiales como tetrapack, aluminio, sí tiene un mercado bastante efectivo, pero es importante mencionar que no es únicamente plástico que tenemos que enfrentar. Y obviamente residuos orgánicos viene siendo como uno de los temas más grandes. Entonces, en la perspectiva de un hotel, los plásticos son importantes porque ya tiene una imagen negativa hacia el público. La gran mayoría de los visitantes que vienen a la República Dominicana ya están conscientes del problema del plástico, del problema que produce para los océanos, para los ríos, para la biodiversidad, el aspecto de imagen como se ve, muy feo tener todo ese plástico, toda esa basura en áreas bonitas, áreas donde las personas vienen a disfrutar de la imagen, del paisaje, del mar. Entonces, encontrar diferentes tipos de residuos afecta la experiencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque en la hotelería nosotros tenemos varios segmentos que tenemos que servir. Uno es nuestro cliente y el cliente, su opinión influye mucho a nuestras acciones. También tenemos nuestras operaciones. Cuando nos refiero a nuestras operaciones, es el costo de tener que manejar los residuos que producimos. Entonces, si nosotros no tenemos un buen manejo y tenemos que recolectar basura en la calle o tenemos que buscar proveedores que depositen los desechos en un verdadero y tiene un impacto ambiental, todo eso influye en nuestros costos operativos. Entonces, hay un tema de eficiencia muy importante. Y finalmente, hay el tema del costo de la compra de los materiales. Entonces, hay grandes posibilidades de producir ahorros dentro del proceso de las compras y toda la logística que implica. Entonces, voy a dar un par de ejemplos, pero creo que es importante verlo de la perspectiva, tanto del así externo, que es el cliente que nos viene a visitar, pero también verlo desde la perspectiva internamente del hotel, cómo los residuos, y en particular en este caso los plásticos, pueden afectar nuestra operación de manera negativa si lo manejamos mal o si buscamos soluciones y podemos convertirlo en algo positivo, que ha sido el caso en Grupo Punta Cana. Nuestro acercamiento del tema de manejo de residuos comienza de muy de fondo, o sea, tiene una historia muy larga, pero comienza muy fuerte en el año 2007. Entonces, en esa época nosotros hicimos un levantamiento de toda la basura que producimos como propiedad y decidimos que íbamos a priorizar la clasificación de los residuos y buscar mercados para los materiales que tuviera posibilidad de reciclaje y tener proyectos de transformación internamente para los productos o los materiales que no tuviera un mercado hacia el exterior. Entonces, comenzamos en 2007, creamos un centro de reciclaje en nuestra propiedad dentro del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Comenzamos a clasificar manualmente toda la basura de la propiedad, incluyendo lo que viene de aviones internacionales, incluyendo lo que producimos internamente en viviendas y residencias, y también lo que producimos en áreas cooperativas, incluyendo los tres hoteles que operamos. Encontramos que cuando comenzamos a clasificar los residuos, se produce una gran posibilidad de transformar esos residuos en material reciclado y venderlo hacia el exterior, o en cierto caso, regalamos el material simplemente para no tener que pagar el retiro y el transporte hacia el vertedero. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos que hay una gran posibilidad de ahorro, porque cuando tiene que pagar para vertir todos los materiales en un vertedero, hay que pagar. Hay que pagar tanto el transporte que el costo del tipping fee, o sea, el costo de depositar la basura en ese sitio. Entonces, eso es como nace nuestro proyecto en 2007, y en el mejor de momentos, nosotros logramos casi 60% del porcentaje del material que producimos en todas las operaciones del Grupo Contacana, se podía encontrar una nueva vida, o sea, otro uso, otro producto para esos materiales que no fuera depositarlo en el vertedero, sino transformarlo en abono y compostaje, transformarlo en reciclables, vendiéndolos, o buscando otros usos internamente para esos materiales como reuso. Entonces, eso fue un gran éxito para nosotros, pero la historia no termina ahí, porque la realidad de los residuos sólidos y de nuestro mundo global es que va cambiando la realidad. Y me refiero no al COVID, que también nos impactó y nos ha cambiado nuestra realidad de otras formas, sino el mercado internacional para los reciclables. Hace aproximadamente tres años, China decide que ya no va a recibir material reciclado de otras partes del mundo, incluyendo República Dominicana. Y de repente fuimos de un mercado muy importante para venta de reciclables a prácticamente la inexistencia de un mercado internacional para reciclaje, y eso incluyendo a materiales de plástico, en particular plástico, porque depende mucho de la fluctuación del precio de petróleo a nivel mundial. Entonces, encontramos esa situación al mismo tiempo que había un gran despertar a nivel mundial en cuanto al daño y el peligro de los plásticos. Entonces, increíblemente, cuando no hay mercado, precisamente cuando el mundo está exigiendo que tenemos que buscar una solución para los plásticos. Entonces, ¿qué se ha hecho en Grupo Punta Cana? Primero es priorizar en todos los posibles momentos de la cadena de valor de nuestra propiedad, eliminar el consumo de plástico, no comprar los plásticos en primer lugar. Luego de ese punto, es en todo el entorno dentro de la propiedad, como manejamos los residuos, es tratar de clasificar los residuos para poder aprovecharlos. Y el tercero ha sido trabajar muy de cerca con instituciones locales en República Dominicana, incluyendo diferentes gremios, como Ecorred, IRD y CONEP, motivando que el sector privado tuviera una interacción mucho más fuerte, mucho más integral, en el manejo de los residuos que produce. En ese caso, la ley que menciona la viceministra, la ley de residuos sólidos y coprocesamiento, porque ya es ley y se está trabajando en la parte de la reglamentación, incluye una nueva metodología muy importante, que es la responsabilidad extendida del productor. Entonces, para no complicar mucho, en esencia, quiere decir que si yo produzco un material, es mi responsabilidad buscar su reuso o su destino final en el proceso de la fabricación del material. Entonces, eso es muy importante, porque ya una empresa que produce grandes cantidades de refrescos, ya va a tener la obligación de buscar una solución para su producto. No solamente el consumo del refresco, de la bebida, sino qué hacer con toda la materialidad relacionada a esa bebida. Entonces, eso es la parte que estamos muy entusiasmados, porque eso va a dar la herramienta local de enfrentar esos problemas de plástico sin tener que depender a 100% a mercados internacionales para temas de exportación de materiales reciclados. Entonces, en el corto plazo, es minimizar todo lo que se compra y se produce internamente. En la segunda fase, es clasificar y tratar un manejo muy adecuado de residuos y encontrar mercados donde sea posible para los diferentes productos. Tercero es buscar tecnologías de transformación a pequeña escala que se puede adaptar dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, hay ahora nuevas tecnologías que se puede adaptar la transformación de productos orgánicos y productos de plástico en energía o en otros productos a nivel pequeña escala que se puede adaptar dentro de diferentes empresas. Y el último es trabajar a nivel social en otras empresas a nivel nacional para buscar soluciones que el sector privado se convierte ya en un promotor de soluciones para esos residuos y no simplemente el productor que se olvida de las consecuencias. Entonces, el gobierno tiene un rol muy importante y yo creo mucho en la idea de tener un castigo y además un incentivo. Entonces, hay que poner un límite a las empresas, decir, mira, tiene hasta cierto tiempo para llegar a ese punto y comienza a castigar. Perfecto. Entonces, al otro lado, incentivar el que llega ahí primero. Entonces, si llega a transformar todos los plásticos dentro de sus empresas y transformarlo en algo productivo y que no llegan al ambiente, que no llegan al vertedero, entonces eso se debe incentivar, se debe motivar que las empresas compiten para llegar a ese punto. Pero yo creo mucho que también al final hay que tener una ley que penaliza el mal comportamiento. Entonces, eso es la función de esa ley y creo que está muy bien diseñado para motivar eso y lograr que no sea un par de ejemplos positivos de manejo de residuos o manejo de plásticos en el sector privado, sino que eso sea status quo. En República Dominicana sabemos manejar nuestros residuos, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la ley y toda la estructura legal para hacerlo, tenemos la tecnología y la capacidad al nivel del sector privado para manejarlo y se puede transformar ese gran reto en una gran oportunidad y una gran ventaja competitiva a nivel turístico para República Dominicana. Entonces, yo creo que esa es la visión. Creo que estamos en un muy buen momento. Hay mucha esperanza que se puede lograr eso. Tenemos una relación muy íntima con el Ministerio del Medio Ambiente y el sector privado a través de las diferentes asociaciones para lograr que la ley no sea simplemente un castigo, sino que realmente motiva un cambio radical en la sociedad. Entonces, espero que se ha dado un poco de la perspectiva del sector privado, de nuestra perspectiva del Grupo Punta Cana y espero cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias. 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 Alejandra Conectada de pronto tuvo un pequeño problema técnico. Ah, bueno, ya veo que te volviste a conectarme, Alejandra. Estaba entrando a reemplazarte mientras tanto. Dejo que sigas retomar la palabra. Así es, me escuchan bien, disculpen que se me cayó la señal. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Y entiendo, Jake, que finalizaste tu intervención y yo estuve rescatando algunos puntos que comentabas y me pareció muy interesante la estrategia que manejan desde la fundación, desde el inicio de la cadena. Eliminar el consumo, trabajar muy de cerca con las empresas locales, implementar tecnologías y sobre todo trabajar también a nivel social con otras empresas cuando, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, incluso antes de la pandemia son un grupo vulnerable en la industria. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu intervención y vamos a continuar en este mismo orden con Rubén Caraballo, gerente regional de estándares e innovación de AM Resorts en República Dominicana para que también nos cuentes sobre la experiencia en sus hoteles y qué estrategias e iniciativas están implementando. Así que, adelante, Rubén, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana, bueno, tarde en Europa. Gracias por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla y voy a compartir una presentación muy breve. aquí voy. No me deja María Alejandra si quieres compartir desde allá está bien, podemos verlo. creo que tienes ya la opción para proyectar. Ah, perfecto, ya lo estoy viendo por aquí. Aquí voy. me confirma si se puede ver. Perfecto, la vemos. Muy bien. Perfecto, ok. Entonces, vamos a ponerla en presentación. me da muchísimo gusto poder compartir estos minutos con ustedes sobre algunas lecciones aprendidas que tuvimos durante el tiempo de pandemia que como muy bien comentaba hace un ratito un tiempo interesante donde algunas cosas cambiaron desde el punto de vista de nuestra industria. quisiera brevemente hablarles sobre nuestra compañía pertenecemos a Apprecious Group somos una compañía que tiene 14 empresas de esas hay 9 relacionadas con la venta de nuestros hoteles tu operación y todo el tema de la movilidad entonces tenemos nuestro Royalty Club que es nuestro club de vacaciones para socios hay una compañía que se llama AMSA que se dedica a todo lo que es la parte logística transportación terrestre excursiones de nuestros huéspedes y Deep State Solutions es toda la parte tecnológica entonces más o menos movemos al año unos 3.2 millones de pasajeros y obviamente estamos aquí nosotros en la parte de administración de los hoteles que es AMP Results entonces en AMP Results tenemos 8 marcas de hoteles cada uno con un concepto diferente enfocado al mercado distinto entonces con este preámbulo sobre nosotros quisiera de alguna forma ponerlos en contexto sobre qué había sucedido durante todo el tiempo que hemos estado implementando esfuerzos para reducir el plástico para gestionar correctamente los residuos sobre todo empezando con que nuestros indicadores están alineados con los ODS obviamente en este caso el número 12 que tiene que ver con la producción responsable y consumo responsable entonces hemos estado amplificando cosas interesantes en este sentido con resultados muy buenos también y bueno también resaltar que desde la apertura del primer hotel de nuestra compañía ha estado totalmente prohibido por ejemplo el uso de fuam unicel en todas nuestras operaciones y hemos eliminado el uso de sorbetes plásticos conjuntamente eso con la implementación de un programa de separación de los desechos de los residuos para su correcta gestión entonces también nuestro programa anual esta parte es interesantísima porque tiene que ver mucho con el aporte que hacen nuestros colaboradores a todos los niveles tenemos un programa de educación ambiental incluido en ese programa anual de capacitación para que nuestra gente tanto los que ya estamos hace varios años como los que van ingresando a la compañía vayan montándose en el tren y vayamos haciendo conciencia de la importancia que tiene esto para nuestra compañía y las acciones para reducir el consumo de plástico forman parte de nuestras políticas e indicadores o sea es parte de nuestro ADN el manejo correcto de los desechos y muy enfáticos con el tema del plástico esta gráfica para nosotros tiene mucho valor porque nosotros tenemos una alianza con NEPCOM Preferred Benefit que es una de las certificaciones más importantes a nivel del mundo relacionado con la hotelería sobre todo con con gestión responsable del sistema sostenible y el primer hotel lo iniciamos iniciamos haciendo peninos en el 2011 y fíjense que ahora al 2019 cuando estábamos cerrando el año ya 33 de nuestros hoteles están certificados y eso ha sido un gran avance y cada año hemos ido implementando y sumando elementos importantes a nuestro sistema de gestión que nos han ayudado a seguir consolidando todo esto a favor de nuestro medio ambiente en cuanto a los sorbetes que era el tema que quería por lo menos tomar una parte que se ve sencilla se ve un pequeño un elemento pequeñito pero cuando hacemos el análisis y vemos el impacto que tiene un sorbete y cómo puede esto escalar en la biodiversidad en nuestras playas etcétera es muy grande entonces desde 2017 empezamos a hacerle zoom a esta parte fíjense que en ese año consumíamos dos millones y pico de sorbetes en un año ya en el 2018 empezamos a ver resultados interesantísimos con relación a como iniciamos y era que ya hablamos de 80 mil unidades de sorbetes pero ya era plástico biodegradable hicimos un proceso hicimos un proceso gradual para que la gente lo vaya adaptando y la gente vaya involucrándose entendiendo la necesidad que teníamos de mejorar y al día de hoy y al cierre de 2019 9 mil 800 unidades de sorbetes y ya son biodegradables de papel y bueno que sepan que en nuestro caso solamente se entrega el sorbete si el whisky lo solicita esto va acompañado de una campaña de educación con infografía para que la gente entienda y nuestro colaboradores también se involucren en compartir la iniciativa con los jueces entonces ¿qué pasa? fíjense que para toda la industria hotelera fue un reto interesantísimo sobre todo los que estamos comprometidos con proteger nuestro medio ambiente con un manejo integral y responsable de los residuos fue un reto en la pandemia porque teníamos que hacer un balance entre proteger la vida de la gente detener la propagación de las infecciones proteger la salud de los colaboradores la comunidad pero teníamos que tomar decisiones responsables y coherentes frente a los desechos entonces ahí en nuestras decisiones sobre todo de compra que ahí es donde empieza todo porque de esa decisión depende lo que va a suceder luego en la operación en este sentido siempre estuvo presente que somos una tenemos hoteles certificados y tenemos un sistema de gestión que cuidar y fuimos muy coherentes en el sentido de cuidar si por un lado yo tengo que de alguna forma utilizar algún elemento plástico para para guardar la vida de la gente la salud cómo yo puedo hacer el balance y cómo puedo compensarlo en otras áreas entonces ya saben que también primaba mucho en ese momento las instrucciones del gobierno en ese sentido qué pedía el gobierno qué pedía el protocolo que nos nos hacía cumplir salud pública nosotros con muchísimo gusto acatamos todas esas órdenes entonces fue muy interesante ver y hacer ese balance y tomar decisiones correctas en ese sentido fíjense que que nosotros de alguna forma logramos compensar quizás algunas decisiones por ejemplo hay un tema relacionado con los procesos el diseño de los procesos nuestros obviamente desde la política hemos entendido la gestión correcta del plástico un solo uso donde tengamos que usarlo hay que siempre ser coherente con lo que tenemos escrito ahí bien y eso va acompañado de una un programa muy fuerte de educación y conciencia y obviamente es bueno hacer la separación una cosa es un taller un curso y una cosa muy diferente es la educación que es más profunda es más amplia porque incluye de hecho a los huéspedes a las comunidades y yo les mencionaba ahorita el tema de los materiales que se relaciona directamente con las compras ahí entonces el reto era reducir el uso de plástico en un solo uso y aumentar el uso de materiales biodegradables y reutilizables como es el caso por ejemplo de la mascarilla preferimos que no era mejor opción tener diseñar procesos para el manejo correcto de mascarillas reutilizables que generan un desecho adicional y por ejemplo en alimentos y bebidas para que tengan una idea teníamos también el reto bueno ahora cómo vamos a proteger los alimentos para que en el camino no se contaminen etcétera bueno como cada hotel tiene una una personalidad distinta aunque tenemos procesos muy bien diseñados tenemos estándares muy consistentes queremos que cada hotel mantenga su propia personalidad y en algunos casos para los procesos de alimentos y bebidas en 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 por ejemplo en stacks y áreas que sean hasta cierto punto vulnerables entonces tratamos de utilizar materiales biodegradables certificados o reutilizables como por ejemplo se alcanza a ver en esa foto en algunos casos eran materiales provenientes de semillas de aguacate etcétera para tratar de utilizar lo que ya la naturaleza nos estaba ofreciendo ok y claro decía Jake hace un ratito la industria nuestra genera genera desechos sí y qué mejor forma que ser coherentes y tratar de recoger lo que pueda quedar por ahí de limpiar nuestra playa sacamos toneladas de desecho de nuestra playa y eso lo registramos en una plataforma que tenemos y se comparte oportunamente con los destinos y con nuestros aliados ok también de alguna forma tratamos de que nuestras familias nuestras comunidades participen en jornadas de de reforestación siempre lo que sean especies nativas involucrando las comunidades y a las familias a los niños por ejemplo a mí yo todo el que me conoce a mí sabe cómo me apasiona el tema de sembrar de hacerlo con mis hijos sobre todo porque estamos de alguna forma sembrando una semilla no solamente una plantita que va a germinar sino que estamos sembrando conciencia en nuestros hijos en nuestras familias y en nuestras comunidades y eso es un elemento importantísimo para nosotros nosotros de hecho como parte de nuestras políticas estamos comprometidos a crear valor para nuestro equipo nuestros clientes para nuestros socios para nuestras comunidades y el medio ambiente ese es nuestro gran compromiso por eso tratamos de toda la forma de que nuestra gente nuestras comunidades se involucren en todo lo que tiene que ver con un sistema responsable con tomar decisiones responsables frente a los desechos quiero aprovechar para agradecerles muchísimo por su tiempo y quedamos atentos a dudas y preguntas muchas gracias a ti Rubén gracias creo que me estoy escuchando en eco no ya no y bueno agradecerte muy interesantes los logros que han obtenido desde AM Resorts me llamó mucho la atención la cifra de más de 2 millones de sorbetes que consumían anualmente y que bueno que ahora ya están teniendo una serie de programas y de iniciativas para estar manejando esta situación y digamos otras situaciones de manera transversal ahora quisiera invitar a Pablo Montes especialista del sector privado del PNUMA para que nos cuentes Pablo sobre la iniciativa global de turismo y plásticos así que tienes la palabra adelante perfecto muchas gracias María Alejandra gracias por la introducción también y por la oportunidad de presentar la iniciativa que es en medio de todo un marco para la acción un marco de acción que define ante todo una visión común que asegura que los esfuerzos que se tomen desde el punto de vista de cada actor sean coordinados valorando el rol que cada actor juega bien sea desde el punto de vista de la regulación o el sector privado o también las empresas gestoras de residuos también para asegurar que los esfuerzos sean complementarios de tal forma que las acciones de un actor faciliten el trabajo de los demás por ejemplo las políticas correctas para que generen los incentivos los premios y los castigos que mencionaba Jeka al principio y asimismo pues las acciones consecuentes con eso y en tercer elemento que las esfuerzos sean estratégicos es decir que las prioridades sean definidas a nivel de sistema y que ataquen el problema raíz la causa raíz de la problemática en ese sentido y dada la complejidad de la misma la iniciativa promueve una aproximación a través de la economía circular la iniciativa como tal es liderada por el PENUMA de la mano de la Organización Mundial del Turismo con el apoyo de la Fundación Ellen MacArthur Es importante mencionar que la Fundación Ellen MacArthur también lidera el pacto global el compromiso global para una nueva economía para el plástico que reúne a gobiernos empresas productoras de plástico empresas de retail como Unilever Coca-Cola empresas de residuos cubriendo más o menos el 20 al 25% del mercado de plástico y define una serie de acciones para abordar la problemática nuevamente con una aproximación a través de la economía circular en ese sentido la iniciativa global sobre turismo y plásticos es la puerta a través de la cual el sector turístico se une a esos esfuerzos que se están llevando a nivel global la iniciativa tiene los siguientes objetivos generales resumidos en la diapositiva que ven a continuación de manera general tiene un enfoque en la eliminación del uso de productos y empaques plásticos problemáticos o innecesarios bien sea a través del cambio de procesos y prácticas como ya lo escuchamos o la adopción de modelos de reuso también busca promover o fomentar la innovación en la cadena de valor para que el plástico que sea utilizado porque sabemos también que tiene unas ventajas como material sea reutilizable sea reciclable compostable y o que esos productos tengan un gran contenido de material reciclado también busca que haya una colaboración para aumentar las tasas de reciclaje en la práctica y que no porque un PET sea reciclable no garantiza necesariamente que en el contexto local esto se lleve a cabo y también la iniciativa busca promover esta plataforma para que haya una transparencia en las acciones que los distintos actores están llevando a cabo y que contribuyen a un interés común como lo mencioné anteriormente cada uno de los actores tiene unas responsabilidades en el marco de la iniciativa y en el día de hoy dado el enfoque que le hemos dado a la sesión voy a entrar más en detalle en los requisitos para los proveedores de alojamiento los hoteles pero los invito a consultar los demás requisitos para los otros actores como las asociaciones turísticas los gestores de destino los proveedores los tour operadores y los destinos y gobiernos que están disponibles en la página web de la iniciativa entrando en detalle entonces un punto de partida muy clave es la alineación con la visión común de la iniciativa y el compromiso global que nuevamente recalca que esto más o más allá de lo que es una iniciativa en términos prácticos provee un marco de acción y lo que vemos de las preguntas que recibimos en el momento de registro es identificar por dónde comenzar cuáles son las acciones que se deben tomar ya lo hemos visto una gran serie de ejemplos a través de los panelistas anteriores y esto permite construye en esas experiencias y pone a disposición un marco de acción a través del cual voy a elaborar en sus detalles esto incluye una serie de acciones en la eliminación y en la activación de la cadena de valor y también el elemento de reporte en términos más concretos en lo que concierne a las actividades de eliminación que es el punto de partida muy en coherencia con lo que mencionaba Jake los hoteles que se deben que se interesen en ser parte de la iniciativa o tomar acciones en línea con la iniciativa deberían tomar definir compromisos para eliminar bien sea los empaques plásticos o los ítems artículos problemáticos o innecesarios en al menos tres áreas de los hoteles ven un ejemplo en pantalla de cómo podrían ser estos compromisos y nuevamente reitero serían tres por tres áreas a definir en lo que concierne a la transición a modelos de reuso es bastante similar con un compromiso de tomar acción o definir compromisos en al menos dos áreas por último se espera que se defiendan acciones para gestionar la cadena de valor de tal forma que se permita que el plástico que se utilice tenga las propiedades indicadas para tener este sistema circular esta aproximación sistémica que permita el mejor aprovechamiento del material como tal ahí ven algunos ejemplos por ejemplo la gestión de la cadena de valor para proveer información cómo se puede hacer a través de los proveedores el 2.4 cómo tomar acción para aumentar el contenido reciclado como también un actor clave en la cadena de valor son las autoridades y también un tercer elemento que incluye la colaboración a nivel de la cadena de valor para aumentar las tasas de reciclaje donde los gestores de residuos por ejemplo juegan un rol muy importante para tener más información en los detalles de estos requisitos los invito nuevamente a consultar la página donde también encontrarán información que pueda apoyarlos en este proceso en este camino la iniciativa busca lograr acciones e impacto significativo de aquí al 2025 y bajo ese marco es que los distintos firmantes han definido sus acciones en este repositorio de información encontrarán reportes guías y herramientas que los ayudarán tanto a definir su estrategia como a tomar algunas acciones encontrarán también las guías que les presentará María Alejandra más adelante y también en la página web encontrarán la información de quién hace parte de la iniciativa o en algunos logos en la pantalla y podrán también consultar cuáles son los compromisos específicos que cada uno de ellos han tomado para cumplir con las expectativas de la iniciativa como firmantes uno de los cuales es ClubMed y ya en contados segundos conoceremos más de su experiencia muchas gracias por su atención y quedo atento a responder preguntas más adelante gracias Pablo por tu presentación yo creo que lo que nos has comentado le permite a nuestra audiencia entender el alcance de la iniciativa cuáles son los compromisos requeridos y bueno para que incrementemos la circularidad de los plásticos en el sector del turismo aquí voy a hacer un paréntesis debido a las situaciones técnicas que tuvimos al inicio y un poco en medio de la reunión quisiéramos extender un poco unos 10 minutos la sesión para que tengamos la oportunidad de tener la sesión de preguntas entonces les pedimos que en lo posible pues se puedan quedar con nosotros este tiempo adicional para abordar la sesión de preguntas y respuestas ya cerrando este paréntesis bueno la presentación de Pablo me lleva a presentarles a nuestro siguiente panelista Robin Buffat quien es coordinador de responsabilidad social corporativa de ClubMed organización signataria de la de la iniciativa global de turismo y plásticos así que bueno es un gusto saludarte Robin tienes la palabra muchas gracias María buenos días a todos buenas tardes entonces así que lo quiero que lo comentaron trabajo para ClubMed hace unos años estuve vaciado en República Dominicana República Dominicana por cuatro años hasta la llegada de la pandemia voy compartirles un poco de nuestra experiencia operacional para el tema de los plásticos primero antes de todo solo para explicar que ClubMed en Dominicana tiene ahora mismo dos hoteles uno que es el ClubMed Punta Cana que se queda bien al lado del aeropuerto dicho de Punta Cana en el medio del área del grupo Punta Cana abierto desde los años 80 y el segundo ClubMed Miches Playa Esmeralda se encuentra cerca de la ciudad del pueblo de Miches y este es muy reciente porque abrió hace dos años justo antes de la pandemia eso era para dar un poco de contexto para los hoteles en el país hablando de la política de desarrollo sostenible de la empresa primero porque la parte del plástico de la eliminación del plástico es realmente una de las acciones que se hace al nivel de la empresa para dentro de esta política que se llama Happy to Care que es nuestra política global de desarrollo sostenible y de sostenibilidad diapositiva siguiente por favor para hablar más específicamente sobre el plástico y la eliminación ustedes deben ver que siempre volvemos a lo que estamos con las mismas preocupaciones es eliminar el inicio uno de ellas es eliminar el plástico la producción inicial del plástico reciclar es bien pero si se puede eliminar quitar la producción y el consumo de plástico es mucho mejor entonces el Club Med eligió de lanzar un programa con el nombre de Bye Bye Plastics lo que hace sentido es un programa mundial al nivel de la empresa y estaba planeado para ser desarrollado en tres años de tiempo en un periodo de tres años hay claro un poco de cambio con esta agenda inicial debido al contexto de la pandemia pero lo que se hizo fue en tres grandes etapas en 2019 buscamos formas de eliminar la parte de plásticos desechables del área de comida y bebidas restaurantes cocinas bares en nuestros hoteles principalmente y el área también de recepción de grupos de empresas grupos empresariales entonces en la parte de food and beverage conseguimos buscar alternativas como los sorbetes los platos los potes todo lo que eran de plásticos desechables y logramos este objetivo al final del año 2019 para 2020 el objetivo era de seguir con este programa para la parte de cuartos todo lo que es de la área de ama de llaves y de accommodation entonces esta etapa del programa fue un poco hallada por la pandemia pero es nuestro objetivo actual ahora en 2021 con la reabertura de nuestros de nuestros hoteles y estamos justamente ahora mismo trabajando con los departamentos de compras para buscar alternativas para todos los pequeños ítems que se pueden encontrar en las habitaciones de los huéspedes y que tienen empaques o que son hechos de plásticos desechables como por ejemplo las jabones las piedras de jabón el embaraje de la piedra de jabón de jabón puede ser algo muy sencillo pero a ver las opciones que realmente se pueden encontrar en el mercado para los hoteles con esta etapa estamos con algunos éxitos y algunos desavios también entonces no voy a entrar en el detalle de cada producto porque sería muy mucha cosa pero al nivel global estamos con el objetivo para este final el final del año 2021 de conseguir este objetivo de eliminar los plásticos de la área de cuartos y habitaciones la tercera etapa del programa sería qué hacer para buscar una alternativa a las botellas de agua lo que es sin duda sin ninguna duda la producción más importante de plástico desechable de nuestros hoteles las botellas de agua en los cuartos para los huéspedes hay dos otras opciones para las villas en la vía de Miches que abrió recientemente estábamos con un proyecto piloto a nuestro nivel en la empresa porque a nivel mundial solamente hay una vía de Club Med que tiene un proyecto similar que es hacer un laboratorio de embotellaje una sala de embotellaje internamente al hotel para quedarnos con las botellas en el hotel en un circuito cerrado podemos ir a la diapositiva siguiente por favor y enseguida a la siguiente también entonces el objetivo es simplemente de dejar de comprar agua de botellas y de traer esta botella al hotel lo que incluye igual a cualquier otro producto un transporte un costo de consumo y una producción de desechos para los embarajes la idea aquí es de trabajar con un proveedor que nos puede dar máquinas de filtración y de tener un circuito cerrado interno al hotel el hotel Clumet-Miches ahora mismo se encuentra cerrado pero se debería abrir durante el próximo mes y estamos con el objetivo de implementar de poner en operación este proyecto durante el verano 2021 ahora entonces eso a nuestro nivel para Clumet es un proyecto importante porque sería la única vía Clumet-Miches en las Américas en todas las vías de Clumet en el continente de América que podría operar un sistema así sin botellas de plástico de agua pero es también un objetivo a medio plazo para todas las vías del mundo como parte de esta tercera etapa del programa Bye Bye Plastic de Clumet entonces estamos con el objetivo de en unos años de poder seguir con este programa en varias otras vías yo quiero rápidamente hacer una paréntesis antes de hablar de la última diapositiva que ustedes ven ahora para hablar de los de los plásticos desechables debido a la pandemia fue también un desafío como lo explicaron los otros panelistas para tener el equilibrio entre la parte de higiene de seguridad y la parte de sostenibilidad y de consumo y producción de desechos fuimos contactados por una empresa que se llama TerraCic para el reciclaje de las mascarillas que era una gran producción de desechos adicional pero todavía no se pudo implementar acciones concretas debido a la incertitud que tenemos para cuáles vías pueden abrir y cuáles tienen que permanecer cerradas al mismo tiempo pero hay opciones y estamos en contacto con especialistas para empresas especializadas para esta parte de las mascarillas para lo que es de los guantes todavía no estamos con una opción viable y estamos buscando lo que poder hacer con este ítem específico pero antes de látex eso era para la paréntesis de los desechables de plásticos de COVID y para terminar solamente quería compartir unas imágenes para que ustedes se puedan ver más concretamente lo que se puede hacer entonces igual al señor Rubén Caraballo de la cadena de Men Resorts estamos también con nuestro programa de certificación de sostenibilidad operacional que es la empresa Green Globe estamos con el objetivo de certificar todos nuestros hoteles a nivel mundial al final de este año es un programa que se inició en los años 2000 así que ya tiene más de 15 años de desarrollo y el Club de Punta Cana ya tiene la certificación el Club de Mises Playa Esmeralda está trabajando o seguirá con este programa para lograr la certificación este año las fotos que ustedes pueden ver son los equipos dedicados al reciclaje a la separación de desechos que tenemos en las villas y específicamente se puede ver lo que se hace con las botellas de agua trabajamos ambos villas de Punta Cana de Mises trabajan con un prestador de servicios del área de reciclaje quien lleva esos desechos reciclables los plásticos y los demás hasta una empresa que se encuentra en el área de Bávaro EcoService y que compra la parte de reciclables y como Jake lo estaba explicando un poco antes hay también todo un mercado entonces a veces se puede funcionar bien y a veces se encuentran dificultades si China por ejemplo decide no comprar los reciclables así que por ahora está muy bien de tener esta empresa en el área porque nos pudo ayudar con nuestros programas de certificación tuvimos que trabajar teníamos que trabajar para mejorar la parte de reciclaje separación de desechos y se pudo lograr este éxito entonces estamos muy felices de poder implementar esta operación en los últimos años y para terminar un último punto son los uniformes de los colaboradores también es una otra opción para los hoteles de comprar de comprar uniformes hechos a base de plástico reciclado no es el mismo plástico que producimos nosotros que se recicla y que hace por cual se podrían hacer los uniformes pero igual el proveedor nos garantiza que esos uniformes son hechos a base de plástico reciclable y al nivel de una empresa con miles y miles de colaboradores se hace un gran impacto así que también quería compartir esta opción con ustedes ya llegué al final de mi presentación si tienen cualquier preguntas quedo a disposición y muchas gracias para la oportunidad gracias robin muy interesantes e inclusivas las iniciativas que nos compartes y que ya vienen implementando desde hace un par de años y bueno ahora bien no voy a detenerme mucho en estas recomendaciones pero si comentarles que en el marco de la iniciativa mundial de turismo y plásticos y ante el proceso de reactivación de los hoteles surgieron dudas preguntas de cómo el sector hotelero puede abordar la contaminación por plásticos mientras se recupera de la pandemia actual siguiente porfa así que bueno estas son cinco recomendaciones o podemos llamarle también cinco pasos que nos permitirán reducir la huella de plástico en los hoteles vamos a verlas muy rápidamente por temas de tiempo así que siguiente por favor en primer lugar tenemos la primera sugerencia que tenemos es eliminar los envoltorios y todos los artículos de plástico de un solo uso que se usan de forma innecesaria justamente para evitar puntos de contacto de contaminación así que para no caer en el error de cubrir todo con plástico con film y cambiarlos cuando tengamos nuevos huéspedes lo primero que hay que resaltar es que los plásticos de un solo uso no son medidas sanitarias en sí o de desinfección y en caso tal de que necesariamente tengamos que hacer uso de ellos para evitar puntos de contaminación lo que se puede hacer es que estos plásticos se pueden limpiar adecuadamente sin necesidad de hacer cambios de envoltorios plásticos cada vez adicionalmente pues la sugerencia es que este tipo de plásticos estén disponibles para los huéspedes en caso de que así lo solicitan pero no darlos de primera mano a los huéspedes siguiente por favor una segunda recomendación y que va muy ligado a lo que les mencionaba anteriormente es que es completamente necesario desarrollar procedimientos de limpieza y de higiene que sean robustos que sean lo más estrictos posibles y que animen a modelos de reuso cuando sea posible estos protocolos sin lugar a duda deben ser interiorizados y deben ser bien comprendidos por todo el personal hotelero no solo el que es encargado de los procedimientos de limpieza sino de todos en general igualmente pues entendiendo las condiciones actuales donde estamos usando mascarillas guantes el mensaje es que por un lado hagamos uso de ellos de una manera responsable cuando realmente sea necesario y que sea para la protección de la salud y adicionalmente pues que implementemos en la medida de lo posible medidas de reuso de estos elementos siguiente por favor como tercer paso en este camino para que los hoteles reduzcan su huella de plástico es que evalúen si es que realmente los elementos de plásticos pues no los podemos evitar y entonces la recomendación es que les demos preferencia a aquellos plásticos que sean reciclables o plásticos que tengan cierto contenido de plástico reciclado adicionalmente pues es importante reducir clasificar adecuadamente separar los residuos plásticos y así evitamos mezclarlos con residuos peligrosos y que puedan ser aprovechados correctamente siguiente por favor como cuarta recomendación bueno es oportuno resaltar que para lograr acciones coordinadas y resilientes es necesario involucrarnos con los actores que tenemos a nuestro alrededor e ir de la mano por ejemplo con los proveedores con los encargados de la gestión de residuos con gobiernos locales porque esto nos va a apoyar en mejorar nuestros canales de comunicación por ejemplo con los proveedores en garantizar que se están aplicando los protocolos de higiene y de seguridad correspondientes y de alguna manera también nos va a permitir influenciar estos procesos de limpieza reducir los volúmenes de envoltorios y artículos plásticos en otras partes y actores de la cadena de valor siguiente nuestra última recomendación y no menos importante es la comunicación clara y transparente con el personal y con los huéspedes por ejemplo en reflejar los esfuerzos y las estrategias para abordar la contaminación por plásticos en comunicar qué protocolos se están manejando comunicar al personal cuáles son esas expectativas sobre cómo desde sus operaciones diarias pueden reducir el uso de plásticos y aplicar modelos de reutilización y bueno agradecerles porque bueno y ampliar y contarles un poco que en esta misma publicación que ya Pablo nos mencionaba anteriormente tenemos algunos ejemplos también de situaciones en las que sugerimos qué hacer en algunas situaciones y bueno la invitación es a que vean la publicación que ya también está compartida en el chat entonces bueno ya entrando en la sesión de preguntas y respuestas recordarles que pues las pueden dejar en el chat junto con su nombre y la organización que representan ya internamente hemos revisado varias de ellas y bueno para empezar con esta primera pregunta que tenemos y va dirigida a Jake tú nos comentabas también la importancia de los grupos vulnerables en la cadena de valor en el sector del turismo porque tienden a sufrir las consecuencias de la degradación ambiental de una manera más evidente y ahora con la pandemia pues mucho más entonces la pregunta es ¿cómo crees que se pueden incluir estos grupos vulnerables mujeres jóvenes en las acciones para reducir la contaminación por plástico? Adelante Bueno le puedo dar un ejemplo de un pequeño proyecto que comienza como un pequeño proyecto que iniciamos hace aproximadamente 6 o 7 años y fue básicamente aprovechar fundas plásticas y algunas de las mujeres locales en la comunidad local y transformarlo en artesanas y fue una iniciativa de alguien relacionado a la empresa al grupo Punta Cana que tomó la iniciativa y entrenó un grupo de mujeres en hacer una especie de purses de bueno de alguna artículo de mujeres no me acuerdo el nombre parteras perdón gracias para hacer pero de muy alta calidad utilizando funda plástica con una técnica de ponerlo muy muy de alta calidad y comenzamos a ayudar a comercializarlo y había inmediatamente una demanda se comenzó a modificar diseño se comenzó a promover eso como forma de involucrar las mujeres en una solución para materiales de plástico pero también una solución económica para que pudieran producir y le puedo decir que ya hoy en día hay más de 40 artesanas muchas de ellas trabajan durante el día y en sus horas de almuerzo o en el transporte al trabajo o en la noche ellos hacen las carteras la artesanía y el rol nuestro como fundación y también eventualmente como grupo Punta Can era ayudar a comercializarlo y ayudamos a entrar los productos en varias tiendas de turísticas en el aeropuerto internacional en varios varias tiendas de otros hoteles y gift shops en la misma fundación colocarlos en diferentes eventos a nivel nacional en ferias en diferentes farmers markets actividades etcétera y se ha convertido en un poder económico muy importante para esa mujer algunos de esas mujeres ganan igual haciendo carteras que ganan en un trabajo de 12 horas o de 8 horas al día entonces es un impacto económico importante y la idea inicial era todo con reciclable también se ha utilizado revistas etcétera pero es el rol del sector privado en ese caso es una plataforma de ventas ayudar a gestionar el proyecto y involucrar a la comunidad local creando un negocio no simplemente caridad vamos a donarle algo que hacen una artesanía que nadie quiere sino exigir un nivel de calidad y ayudar a promover ese material ese producto y se convirtió en todo un éxito y es un proyecto ya que fue dentro del grupo de CONEP la Asociación Nacional de Empresas que hicieron un resumen con Nación Unida de prácticas prometedoras que cumplan con diferentes de los objetivos de desarrollo sostenible entonces ha incluido en eso y fue realmente una iniciativa muy pequeña que se convirtió en una iniciativa mucho más grande entonces yo creo que es una forma de involucrar la comunidad local buscando que sean trabajos de mucha utilidad que tienen posibilidad de generar ingresos y que realmente ayuden a solucionar el tema de los residuos perfecto Jake muchas gracias y que ahorita que no habrá iniciativa y como tú dices este tipo de acciones se consolidan de forma colectiva y es aquí donde el sector privado pues también tiene un rol fundamental así que muchas gracias para continuar con nuestras preguntas tenemos otra dirigida a Rubén y es la siguiente digamos con la reciente ley que hemos visto de gestión de residuos en República Dominicana y también en la región que hay muchas iniciativas regulatorias para prohibir el plástico y demás puntualmente ¿tú crees que para la reducción de la contaminación por plásticos es suficiente con la prohibición de plásticos y la creación de impuestos? Adelante Claro que sí Mira yo agregaría un tercer elemento que de hecho creo que lo mencionaba Jay hace un momentito y es el incentivo o sea si estoy de acuerdo con que tengamos un regimiento de consecuencias en base a nuestras acciones y que las empresas de alguna forma se comprometan obviamente son los productores y todo eso ahora bien también debe haber incentivo y un elemento importante también aquí que se puede agregar piense que el ODS número 12 se vincula mucho obviamente con la producción y consumo responsable esta última parte tiene que ver con cuál es mi responsabilidad como consumidor final cuando yo voy a la tienda y compro un producto a partir de ahí yo tengo la potestad tengo la oportunidad de tomar una decisión qué voy a hacer luego con ese desecho entonces también es un elemento muy importante el tema de hacer conciencia a la gente de educar a la gente desde el momento para que tome decisiones correctas desde el momento de la compra hasta el momento en que va a desechar el envase de ese producto que compró entonces sí deberíamos incluir estos dos elementos que son incentivar a las empresas y al consumidor y obviamente educar a la gente sobre el manejo de los desechos desde el momento de la compra gracias muchísimas gracias Rubén por compartir nuestra perspectiva en este tercer elemento que sería necesario para triangular y abordar la contaminación por plásticos qué lindo bebé Jake y bueno para qué hermoso y bueno para continuar con nuestra ronda de preguntas ahora quisiera darle la palabra a Robin y preguntarte cuál crees tú que es el rol que juegan los turistas en la adopción de medidas para reducir la contaminación por plástico vemos que el sector privado tienen ya iniciativas pero cómo juega ahí el turista cómo puede apoyar ahí también adelante gracias sí entonces el turista tiene varias formas de poder ayudar yo creo que una de las de las más importantes es que el turista se haya bien concientizado la parte de 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 conciencia ambiental ¿no? porque el turista que va a descubrir un país que toma un avión hace un vuelo de no sé cuántas horas para descansar una semana dos semanas hay una parte de esos turistas que se quedan al hotel hay muchos que salen para descubrir el país y ver lo que es y si es para descubrir sus bellezas y tirar la basura por la por la ventana o en la naturaleza eso claro que no es un comportamiento aceptable así que hay una parte libre arbitro de cada uno que entra en cuenta pero nuestra nuestra responsabilidad como como hotel como profesional de turismo sería de de hacer el máximo para que el turista tanto dentro del hotel que fuera cuando sale tenga un comportamiento un costumbre respetuoso el más el más posible del medio ambiente y de la comunidad local yo a mí me gusta de ver este este ejemplo de los sorbetes que se quitan en la mayor parte de los hoteles hoy de los sorbetes de plástico y y los turistas llegan y algunos dicen ah finalmente finalmente ustedes ya hicieron este cambio que finalmente tienen sorbetes de papel o ya no tienen más sorbetes finalmente era todavía casi nos dicen como que tardamos que tardamos para implementar este proyecto así que es el mayor impacto el impacto de los turistas porque el personal se puede los colaboradores dentro del hotel dentro del trabajo durante sus horas de trabajo se puede controlar de alguna forma lo que hacen fuera ya es otra cosa pero los turistas hacemos el máximo posible para para darle esas esas posibilidades de de concientización espero que respondí algo sencillo muchas gracias yo pudiera agregar algo rápido la experiencia no es en ese sentido teníamos muchos años tratando de sacar los sorbetes de plásticos de la cadena de compras y cambiar diferentes productos en el y fue creo que en 2018 en el verano explotó todo el tema de anti sorbetes y anti plástico y en contra de plástico desequible de uso único y de repente cuando acercamos a los gerentes de los hoteles decimos ok estamos preparados finalmente en esa conversación sobre los calimet de plástico y dijeron que calimet de plástico eso lo eliminamos hace dos meses porque los clientes venían y exigían que se quitara y decían que que tipo de tan pasado que no que no ha eliminado ese producto tan negativo realmente para nosotros era fácil era exigido y el impacto económico ha sido mínimo el costo de los sorbetes de papel son más de los sorbetes que se puede comer que cuestan más pero en vez de hacerlo obligatorio que hay un sorbete en cada trago nosotros lo hacemos así tú entonces se ha minimizado una gran cantidad de compensa creo que eso es la tendencia hacia donde vamos y es más que simplemente lo producto que el cliente como el calimete sino todo lo que está detrás de la cámara en un hotel que relaciona los plásticos en qué vienen los materiales en qué vienen los zapatos en la habitación o sea en plástico por toda parte de un hotel y hay que ir eliminando poco a poco y no concentrar únicamente en lo que ve perfecto Jaycee muchísimas gracias por complementar la respuesta de Robin y a ti Robin también muchísimas gracias porque sí en definitiva esto es una acción de varias partes y no solo en un solo sentido y bueno ya para ir terminando me gustaría preguntarte Pablo con lo que nos has comentado con la iniciativa y bueno un poco más en el tema ¿cuán prometedor crees tú qué será para enfrentar el problema de la contaminación con plástico la sustitución con productos fabricados por ejemplo con elementos biodegradables que ahora la tendencia que es biodegradable o oxobiodegradable entonces bueno ¿cómo crees y cuán prometedor crees que sería para abordar el problema? Adelante Gracias María Alejandra y para responder a esta pregunta es importante tener una mirada desde todo el ciclo de vida los impactos que se generan en la producción de un producto los impactos que se generan durante su uso y finalmente la disposición final y la respuesta a tu pregunta es que depende de la situación y depende del producto el mejor producto es el que no se utiliza de ahí el énfasis y creo que el mensaje reiterativo en buscar evitar el uso de productos o empaques que sean innecesarios el segundo mejor elemento en términos generales es el que se reutiliza claro está que si para lavar un vaso o lavar una botella se requiere energía que es fabricada o generada con diésel o simplemente no se puede permitir un reuso constante en cierta cantidad de veces pues hay ya un material un producto que puede ser reutilizable no es necesariamente la mejor opción y en este caso hay productos hechos a base de materiales alternativos como los biodegradables pueden entrar también a hacer a presentar un mejor desempeño ambiental desde el punto de vista más amplio siempre y cuando cumplan para lo que lo que prometen desde el punto de vista técnico o tecnológico que es que en efecto sean biodegradables porque en muchas situaciones lo que se ve en el mercado y pues muchos acá también tendrán una experiencia alrededor del tema es que no necesariamente en la práctica los elementos biodegradables se biodegradan y en ese sentido se generan los mismos impactos que si fuera otro tipo de plástico entonces para recapitular creo que la cuestión es más allá de los materiales es nuevamente volver a pensar en los procesos y cómo no enfocarse en un material específico sino tener una mirada más amplia a las distintas medidas que se pueden implementar dependiendo de la operación y dependiendo de la necesidad de los productos como tal perfecto Pablo muchísimas gracias y bueno creo que ya podemos ir cerrando nuestro nuestro panel de verdad agradecerles a nuestros panelistas y los felicitamos por sus experiencias por demostrarnos que el camino hacia una recuperación sostenible es posible y que la transición hacia la economía circular también lo es cuando se trabaja de una forma colectiva de una forma coordinada por eso y para concluir la invitación es para que sigamos trabajando juntos asegurándonos de que podemos vencer la contaminación por plásticos que podemos trabajar en línea a las tres crisis planetarias que les mencionábamos al inicio así que bueno los invitamos también a mantenerse al tanto de nuestros avances si quieres seguir a la siguiente diapositiva Pablo para mostrarle a nuestra audiencia las páginas donde nos pueden seguir comentarles que en mayo junio vamos a estar haciendo el lanzamiento de esta publicación sobre cómo repensar los productos plásticos de un solo uso en los viajes y turismo pues liderada con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el PNUMA y nada agradecerles nuevamente también por quedarse un poco más con nosotros y esperamos que haya sido de su interés vamos a compartirles esta presentación y la grabación más adelante y bueno gracias por acompañarnos que tengan todos un feliz día gracias igualmente gracias igualmente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias excelente bueno ya terminó ay no gracias Gracias por ver el video.